Hola amigos, compartimos con vosotros el estupendo taller de producto gastronómico y el fantástico almuerzo de gustación que pudimos disfrutar recientemente en La Chamartina bajo la dirección gastronómica de Pepa Muñoz, más conocida por el cuenco de Pepa y su ayudante, el chefe ejecutivo Borja Bachillera. Una fantástica experiencia gastronómica. Acompañadnos. Bueno, bueno, bastante fue cómo nació La Chamartina, cómo la creamos y cómo la creé y la filosofía que queríamos tener aquí, ¿no? Yo tengo un grupo de Pepa, que es un restaurante muy consolidado de producto, pero queríamos hacer algo siguiendo esa misma filosofía, pero para la gente joven. O sea, tú vas a cualquier sitio del mundo y en cualquier sitio del mundo tienes, en cualquier aeropuerto, en cualquier hotel tienes un rincón o de pizza o de sushi o de burguesas y de nuestra cocina, nuestras tapas, no. No hay por ahí. Y lo que hemos querido hacer es nuestra cocina en tapas. Una cocina de producto, de temporada y de buenos hábitos alimenticios, que es una de las cosas que caracteriza a la cocina española nuestra y a la cocina tradicional, ¿no? Os voy a contar primero y luego os puedo ir porque así probáis un poco las dos tapas que hemos hecho, dos tapitas así, intentando explicaros y transmitiéndoos en el plato, en esta pequeña tapa, transmitiéndoos nuestra cultura y nuestra filosofía, ¿no? Y nuestro buen hábito alimenticio, ¿no? Que es lo que queremos. Entonces, esto nace, pues eso, subiendo un segmento, ya que con Codepa estaba consolidado y estaba descubriendo otro segmento de edades y económicamente, ¿no? Dar un buen precio, perdón, un buen producto con un buen servicio a un buen precio, ¿no? Que es lo que se trataba. Y que, pues, la gente joven, en vez de irse a comer una hamburguesa o una pizza, que aquí también las hacemos, pero elaboradas con productos de huerta, con nuestra rodaja de tomate, con nuestra rodaja de cebolla fresca, de lechuga crujiente de caserío, de los semilleros que tenemos y una buena carne, ¿no? Siempre la búsqueda, que aunque sea una hamburguesa, pero que sea de calidad. Y respetando también mucho las temporadas. Uno de los primeros, que lo vamos a ir haciendo así, vamos contando y vais probando y así, es más ameno también. Uno de los, de las tapitas de los platos que os hemos hecho para probar, hemos, poniéndonos siempre en la piel de la gente joven, ¿no? Hemos hecho un mini canelón, ¿vale? Sí, un mini canelón, que hemos cogido una pasta, ¿no? Tenemos aquí una pasta normal, tiene que ser un poco atractivo, que sean buenos hábitos, pero que también tenga atractivo para los jóvenes, ¿no? Y entonces hemos hecho unas verduras muy sencillas, un tartar, que hemos, nada, he hecho un poquito al vapor, porque queremos transmitir esos buenos hábitos, que al vapor se puede cocinar y se puede cocinar muy rico. Y entonces, es muy importante, y además si escucháramos un poco a la naturaleza, a nuestros abuelos, a toda la cocina de antes, cuando llegaban las temporadas, el brócoli, todas las verduras, las crucíferas, todas las verduras de frío, que se hacen todos los guisos, ¿no? Las verduras, pues la coliflor, brócoli, repollo, son verduras que están en contacto, muy en contacto con el suelo, y entonces el aporte de minerales es brutal. Yo estuve haciendo, estuve trabajando con un oncólogo, con el tema este, porque vimos, y además tuvimos en el CESIC con Marta de Miguel trabajando, de todo lo que aportaba las crucíferas, ya no solo para prevenir el cáncer, sino una vez para los tratamientos de cáncer, que regenera, ayuda a regenerar las defensas. Entonces nos pareció interesantísima. En estos dos platos hago un guiño a eso, a las crucíferas, totalmente diferentes, ¿no? Este es un poco más informal y más divertido para este segmento que cubrimos aquí con la gente joven, y el otro es un poquito más formal, ¿no? Bueno, pues hacemos aquí, que lo hemos rellenado, hemos rellenado de brócoli, una cebolleta fresca, siempre cebolleta fresca, nosotros, gracias a Dios, tenemos la huerta y preferimos gastar la cebolleta fresca, la cebolla común o seca, porque viene con todos los nutrientes, con todo el agua, no pasa por nevena, que para nosotros eso es importante, para mí es muy importante que pase todo eso, ¿no? Y entonces, hacemos un tartacito, lo cortamos, lo rellenamos, y le damos este mini carenón, una pasta, ¿vale? Una proteína, le hacemos el tomate casero nuestro, que no puede faltar, aquí os hemos puesto, y a lo mejor este plato se nos ha quedado un poco, pero vamos a salsearlo ahora con el tomate nuestro, un tomate con cuerpo, ¿vale? No hemos querido, lo dejamos que reduzca, que reduzca, ¿vale? Seguimos y estamos aportándole, y luego sí le hemos puesto, esto es un, pues también, para seguir ese atractivo que a la gente joven, un poquito de parmesano recién rallado, ¿vale? Un parmesano de 24 meses. Yo sí lo estoy montando y lo vamos poniendo para que lo prueben, ¿vale? Porque si no, se nos va a quedar frío y es lo que no queremos. Y pruebeis esto. Y es lo que nosotros intentamos, que está en el libro de Marta, ¿vale? Este que fue aquí, y ahora estamos en plena temporada, ¿no? O sea, en plena temporada de coliflor, de brócoli, de todo esto. El puré de patata es lo primero que vamos a poner, ¿no? Este es, esta es la compota, este también. Aquí, vamos a contar un poco de, de nuestro, de lo que hacemos con los tomates, además de, que no solo una simple ensalada, ¿no? Vamos a poner aquí la gallina. Todo un placer en exclusiva para nuestros lectores y amigos de Loastel Magazine, ver trabajando a Pepa en directo. Pepa del cuenco de Pepa, exitoso, y el nuevo proyecto de la chamartina. Lo que más le favorece es hacerlas al vapor, por los nutrientes, porque no pierdan sabón, no pierdan agua. Y hemos hecho, por este tema de esta mujer, de los purés y tal, hemos hecho un puré de patata buena, que lo vais a ver, muy suave, no tiene, super hermoso. Hay gente que se cree que le ponemos queso, y no lleva queso. Es que la patata sea muy buena, ¿vale? Y entonces ella lo agradecía, pero estaba harta de malos purés, y de que todo con crema. Entonces había que hacerlo con calidad. Y aquí trabajamos mucho en el puré, que de verdad que es riquísimo. Y lo agradable que era para ella, y poder recuperar ese sabor y ese tacto que le pasaba, pero que fuera agradable. Una de las cosas que más empezó ella a notar, ¿sabes? Que disfrutaba, que ya por fin disfrutaba comiendo, ¿sabes? Con un buen puré, porque todo se puede hacer bien o se puede hacer mal. Pero lo más importante, y una de las cosas nuestras para nosotros es hacerlo bien. No vale todo, como en muchas cosas, ¿no? Que decimos ahora, bueno, pues todo no vale. Lo mismo nos pasa con uno. Hablamos de educación y tal, no, pues es que no vale, no vale. Pues aquí nos pasa exactamente igual con eso. No nos vale todo, nos valen las cosas. ¿Os gusta el bloque y el colesterol a todos, no? Porque es muy especial. Nos encanta y es súper antioxidante. Exactamente, la cantidad de... De proteínas, perdón, proteínas de minerales, de vitaminas que tiene, ¿sabes? Como pasa ahora con la alcachofa. Tomamos más los gazpachos y todo, se te apetece comer menos cosas. Sí. Pues con lo mismo, porque al final, un gazpacho te aporta todo lo que necesitas. ¿Cómo es que ya lo que estás haciendo? Esto es un plato de brócoli, lucíferas. En este caso hemos cogido brócoli, coliflor, de temporada 100%, con un tonel de patata. Y luego le vamos a aportar una especie de vaina, un ajo, que también es súper saludable, que aporta mucho, con un buen aceite de oliva. Y es un plato muy sencillito, pero que es nutricionalmente, bueno, pues es buenísimo. Entonces, hay que poner un atractivo y esto, porque si no también la gente joven que quedemos aquí, pues nos iba a costar un poquito. Yo le he echado un poquito de guindilla, ¿vale? Pero no le solemos echar, porque no le solemos echar si es para un tratamiento. Porque la guindilla, al menos si es una cosa de garganta. No se puede... Muy buenas, Nacho. Muy buenas, también. Hemos empezado sin ti. Perdón. Pero sabía que lo iba a ir a hacer bien y que iba a ir a disfrutar. Bienvenido. Vamos a empezar ya, porque si no se nos va a quedar el salier muy cortito. Claro que sí, claro que sí. Bueno, digo, como es amigo y lo conocemos, digo, pues bueno, pues ahora... Y ahora que estamos haciendo, pues este plato, ese ya está perfecto. Tampoco no nos pasamos ni de ajo, ni de picante, ni de aceite, nada. Lo que sí, es que son productos y elevaciones con cosas que aportan. Estupendos tacos de tomate con aceite picual. Uno con borrata y otro solo natural. Una presencia impecable. Y unos aromas de naturaleza imponentes. Exquisita presentación. El pisto es todo de vuestra huerta, ¿verdad? Todo, natural, 100%. Y el huevito de acodorniz. Eso es. Y ahora pasaremos a ver la otra presentación empanada, amigos. ¿Has dicho qué es? Escucha de bacalaos, es crey. La salsa verde es vuestra. Sí, sí, sí. ¿Es que esta mañana ya está en el sitio? Sí, 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 ya es temporada. Sí, ya ha empezado a llegar. De todas maneras, hay sitios que nunca lo dejan de... O sea, siempre llega. Ahora mismo en uno de los platos fuertes de la casa, que es el famoso arroz con gurumelos y foie de Pepa. Es un arroz cremoso con gurumelos y foie con un toque dulce que la verdad para mi gusto es espectacular la combinación. Pepa aquí la... bueno, la ha bordado, pero increíble. Gracias. 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 Pues ya os contaremos, amigas y amigos. Repíteme por favor, solomillo. Es solomillo fileteado de vaca, madurado 2,5 meses en cámara. ¿2,5 de discarrús? Sí. ¿Y la salsa? Es una salsa barbacoa, una ya quinico, con un toque, un poco de granada y pimientas de varios colores. No tiene nada que ver con la ponzu, ¿no? No, no. Es que son todas muy parecidas, pero muy diferentes a la otra. Vale. Bueno, si os lo les guste. Muchas gracias. Gracias. Esto es un postre típico aquí de la casa, que la verdad que es muy, muy, muy... Pralineo y de Avellana, y Nutella. Y luego lo otro es un chupito de mango batido natural, con un cruz de frambuesa y una frambuesa natural encima, para decorar. Estos son dos postres que hay, esto es una degustación de los postres reales que tenemos aquí. Luego hay más postres que si les apetece también puedo sacar un poquito de otros postres, de tarta de queso, de chocolate... ¿El batido, perdona, Maracuilar, dijiste... No, mango batido, mango natural batido. Además es un mango muy, muy, bastante de calidad. ¿Es mango africano o brasileño? El mango me encanta. Nos lo traen proveedor ya hecho de... Es especial, vamos. El mango me encanta. Yiqué que liberación con Dios. También le recusó el amor lo que me encanta. Gracias.